Yo creo que la preparación nuestra es la misma de todos los argentinos, estamos todos en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Yo no sé si estamos en la perfección, pero tampoco sé si tenemos la perfección en las rutas y si tenemos la perfección en los controles. Hay muchas cosas que yo no entiendo, entonces lo que no entiendo más vale que no me ponga a juzgarlo ahora, pero es personal la preparación, te lo voy a decir de una manera que no es muy televisiva, pero vos podés ser todo lo loco que quieras, pero todo lo loco que quieras, hasta que cargues a tu familia, ahí parás, porque ya no sos el loco vago que va por la cueneta a saltar por acá, no, ahí llevas a tu familia, y eso a lo mejor te hace pensar que en el otro auto viene una familia también, entonces tenemos que apretar, si nos ayudaran un poco con la ruta, si los controles que hubieran no sean para hacernos la boleta, porque mira, yo toda la vida entuve en esto, también tengo una casa de repuesto, pero hoy estábamos charlando, hoy tuve una pequeña charla así con toda la gente del tema, con gente que estuvo conmigo cuando estuvimos en Rafaela hace muchos años haciendo la ley de tránsito, en la que participé yo, junto con, representando a San Carlos, a la Municipalidad de San Carlos, me dice uno de los muchachos, muchachos, ojo, son de mi edad, ¿saben unas cosas que si siguen pidiendo lo que están pidiendo? el año que viene vamos a tener que llevar un bombero arriba del auto, y el otro año dice, si salís con chico va a tener que llevar un pediatra también, si no lo entiendo, que lleves el matafuego, que lleves la cuarta del remolque, que lleves, vamos por las cosas que son seguridad, eso va por la preparación de cada uno, pero que después te agreguen, que el chaleco, que la tela blanca por si te pasa una exigencia, para que te tape si estás muerto, y te vea el avión, y después de pronto vos estás parado, y te están haciendo la boleta, porque te falta la sábana blanca, y a la par tuyo pasa un auto que no lo paran, porque tienen miedo a remarse y que le detetan, porque habría que ponerse la antitetánica antes de revisarlo, todo roto, entonces vamos a ponernos todo de acuerdo, no seremos los mejores que manejamos, pero ayudes, no, no es recaudatorio únicamente, hay muchas cosas para ver, no es cuestión de que mandar el auto a hacer la revisación técnica, que te cobren 200 pesos, ahora sí puede viajar, y hay un montón de detalles más que hacen a que habría que cuidarlos, no es cierto, lo que es en la conducción, yo creo que en el caso de San Carlino, en general está preparado, cambió todo mucho, la gente grande no maneja ni mejor ni peor, maneja distinto, ¿por qué? porque aprendió quizás a manejar con cada aparato, que no frenaban bien, que no tenían buenas luces, que no doblaban bien, que no tenían dirección asistida, entonces ahora cuando va tomando un auto que tiene todo eso, es como ir en el cielo, la pivada nueva aprendió a manejar potencia con todos los chiches, y entonces le falta el susto, ojalá cada vez que se dé un susto no sea grave, y entonces después cambia del día a la noche, ¿no es cierto? lo mismo pasó con las motos, nosotros aprendimos todo con unos cachivaches, para los memoriosos, 808, Craude, todos aparatos raros, con motores, que las corríamos a veces tres cuadras para el carrero, que después íbamos a una cuadra, y después se pararon, aprendimos a manejar de una manera, que de pronto cuando tomamos una moto más grande, hay un cierto respeto, ahora los chicos, si tienen un buen sueldo, va y compra unas 650, y en la vida había manejado una moto, y va a 250 que otro por hora, si va a fondo en la autopista, o sea, nos estaban faltando algunas cosas, no fueron 10 años para obligar a usar el casco a la gente, 10 años para que las agencias de moto entendieran que tenían que vender la moto, que algún diputado diga, o senador, que cada moto que se vendía había que venderla con un casco, ahora sea así todo el mundo tiene casco, ah, no fueron 10 años para eso, ¿dónde había un interés? es que no sé, pero esos son detalles que hacen también, a que después juzguemos, y digo, esta gente no sabe manejar, no, no, no nos enseñar, porque si vos agarrás un chico de un año, y no le enseñás nunca, nada, ese chico no va a saber escribir, no va a saber leer, y conducirse en la vida, y tener una idea de cómo se maneja, cómo se cruza, vos todavía, hasta hace poco en San Carlos, que no se enoje nadie, esto me va a costar caro, ¿sabes lo que hacían? yo un día me enojé, cuando hacía el programa de cómo conducimos, cuando el semáforo estaba en rojo, paraban los autos para que crucen los chicos, locos, las maestras, los inspectores, locos, al chico tenía que señalarle que tiene que cruzar en verde, ah no, paraban los autos, entonces el chico que decía, ah no, yo puedo cruzar en rojo, porque está la maestra, y eso es lo que le queda grabado al chico, entonces en las escuelas tenemos que tener educación vial, tenemos que, y después vamos, no se olviden que cada cosa demora 10, 15 años, en aprenderse, no es de hoy para mañana.